En Metro Noticias nos encontramos en este momento en el Hospital Jorge Cristo Sayun con el Coordinador de Vacunación Hermógenes Ortega. Vamos a hablar con él sobre todo lo que tiene que ver con estas actividades que vienen realizando de vacunación. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Para informarle a la comunidad que se está haciendo jornada intramural por medio de los puntos de vacunación que hay en el Hospital Jorge Cristo Sayun, la IPS Santa Bárbara, el Puesto de Salud de Lomitas y el Puesto de Salud La Parada. Vacunación extramural, estamos vacunando con las auxiliares de enfermería, casa a casa, buscando población susceptible, población con esquemas atrasados, población para vacunar con fiebre amarilla, con sarampión rubeola, por toda la problemática que hay con las personas de migración de Venezuela. Estamos vacunando también en... ¿Tuberculosis también he visto? No, estamos vacunando en La Parada, en dos puntos, fuera del Puesto de Salud de La Parada, que es Migración Colombia y el Puesto de Las Margaritas. Ahí estamos en estos momentos también vacunando a toda la población venezolana, gracias al apoyo de los entes gubernamentales. En cuanto a tuberculosis, estamos viendo que están entregando unos folletos, ¿no? Ah, sí, claro. El municipio es endémico para tuberculosis, entonces, gracias a la gestión que hace el alcalde y toda la parte de salud pública del municipio, están buscando personas sintomáticas respiratorias para identificar posibles personas que tengan tuberculosis. Por medio de la baciloscopio, la muestra de esputo es donde se hace el diagnóstico. Con el diagnóstico negativo de la muestra, pues el paciente puede tener tosma de espectoración, se puede mirar, pasar por médico y diagnosticar otra enfermedad, pero si la baciloscopia sale positiva, automáticamente ingresa al programa de tratamiento para la tuberculosis, que la tuberculosis lo único que puede curar es hacerse el tratamiento completo. Se busca aquí en el municipio de Villarosario, por parte del Hospital Jorge Cristo de Ayun, que toda la comunidad en el año se vacune y que esté evitando estas enfermedades, ¿no? Sí, claro. En estos momentos estamos vacunando, según lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social y del Programa Ampliado de Inmunización, estamos vacunando a la población de menor de dos años contra influenza, estamos vacunando a las mujeres embarazadas y estamos vacunando a la población mayor de 60 años, que son los que en estos momentos tienen mayor factor de riesgo para poder adquirirla. Entonces, estamos vacunando con esta vacuna. Estamos vacunando también a los hombres mayores de 10 años con la TD. Se le está colocando dos dosis, según el lineamiento que hay a nivel nacional. Esta vacuna solamente es para las mujeres, pero porque tenemos en estos momentos un factor de riesgo por la población vulnerable, toda la población venezolana que está ingresando a nuestro país, por nuestro municipio, entonces nos dieron lineamientos para poder vacunar a esta población. También estamos vacunando población de seis meses a 11 meses contra sarampión rubéola, porque también estamos con factor de riesgo para adquirir esta enfermedad por la misma población migratoria de venezolanos que están llegando a nuestro país por medio de este municipio. En estos momentos estamos haciendo esfuerzos a nivel municipal con el Grupo de Salud Pública, con personal de vacunación y con personal de diferentes organismos que están apoyando todo este proceso de vacunación, en vacunar casa a casa. Estamos buscando población susceptible y la estamos vacunando contra fiebre amarilla, estamos vacunando contra TD y estamos buscando niños menores de seis años susceptibles que tengan esquema atrasado para poderles completar los esquemas de vacunación, sin importar la nacionalidad, sean colombianos o venezolanos o se les está vacunando. Esto con el fin de disminuir el factor de riesgo de enfermedades que se pueden prevenir mediante la aplicación de este biológico. Bueno, a nivel de estadísticas, ¿cómo estamos con este tema del dengue? Bueno, a nivel de estadísticas con el dengue, pues la verdad en ese tema sí no les puedo hablar porque no tengo información. Bien, en estos momentos les quiero decirle a la comunidad en general, a la población del municipio de Villa del Rosario que le abran las puertas a las niñas que están yendo, tocando casa a casa, haciendo un censo y así mismo se está vacunando a la población, que le abran las puertas para que puedan ser vacunados y disminuir ese factor de riesgo, población vulnerable con los esquemas incompletos. Lo otro fundamental que aquellos que puedan venir al Hospital Jorge Cristo Sayún, al puesto de salud de Santa Bárbara, al puesto de salud de Lomitas, que asistan, que todos los días de lunes a viernes, horario de 7 de la mañana a 11 y de 2 a 5 de la tarde, están abiertos los puntos de vacunación para poder vacunar a toda la población. El lineamiento que dan desde el nivel nacional es que la vacunación es sin barreras, o sea que no podemos colocar barreras de obstáculos, que sean colombianos o venezolanos o que de pronto el niño tenga esquema atrasado y que no lo vamos a vacunar, porque lo importante del programa amplio de inmunización es vacunar a toda la población que demande estos servicios para poder completar esquemas, disminuir los factores de riesgo y evitar población vulnerable que pueda adquirir enfermedades que se previenen mediante la aplicación del biológico. Bueno, esperamos que continúen esa labor aquí en el Hospital Jorge Cristo Sayún y que toda la comunidad aproveche todos estos programas de promoción y prevención. Sí, exactamente, son totalmente gratuitos, bien, también las niñas de 9 años en adelante que asistan a los puntos de vacunación para que puedan ser vacunadas con la vacuna del BPH, del virus del papiloma humano, ya que estadísticamente a nivel nacional mueren 8 mujeres a causa del cáncer de cuello uterino. Esta vacuna va a prevenir con dos dosis, disminuir ese factor de riesgo de todas las niñas cuando inician su vida sexual activa, la edad que la deseen iniciar, disminuir el factor de riesgo de que adquieran el cáncer de cuello uterino o el virus del papiloma humano, perdón, que desarrolla el cáncer de cuello uterino mediante la aplicación de la vacuna del BPH. Bueno, muy amable Hermógenes Ortega y esperamos que continúe la gente aprovechando todas estas ventajas que le ofrece el Hospital Jorge Cristo Sayún. Muchísimas gracias a usted por este espacio y ojalá que la comunidad se sensibilice, se concientice a demandar los servicios, especialmente los servicios de vacunación. Si no van a sus casas, pues vengan y asistan a los puntos de vacunación. También los sábados estamos vacunando de 7 de la mañana a 11 de la mañana en los cuatro puntos que he dicho, la parada Lomita, Santa Bárbara y el Hospital Jorge Cristo Sayún. Bueno, estamos con Hermógenes Ortega, coordinador de vacunación del AS Jorge Cristo Sayún.